Y así están recibiendo a los buitres en San Pancho, familia, ¿y cómo le canta? ¡Ten la suerte! Familia, ¿cómo están? Oigan, esto fue lo que se vivió el día de hoy en el baile de los buitres de Cuyacán. El carnal, uno de los organizadores, señoras y señores, el día de hoy reventaron, el baile estuvo hasta el toque, familia. El baile estuvo super padre, muy tranquilo, familia, hubo demasiada seguridad. Familia, estamos en un detrás de cámara de los buitres de Cuyacán y bueno, pues ellos están haciendo lo que saben hacer. Saludos a toda la gente bonita, saludos a todos, familia. Esto es lo que se vivió en el baile de los buitres de Cuyacán. Presentes, los de Aquino, presentes, banda la victoriosa, un grupo aplacado. Saludos a todos, familia. Saludos a todos, familia, correcto. Ok, ¿verdad? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!